¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Me bañé! Tal vez te preguntes por qué estoy haciendo la intro en el baño y bañándome y a la una de la mañana Porque estoy inspirando y si no lo hago ahora no lo voy a hacer nunca Entonces, bienvenidos a un día conmigo A esta vez que me duermo, o sea literalmente a la una o dos de la mañana siempre me estoy durmiendo Por... trabajo Vamos a dormirnos porque mañana a la mañana tengo que ir al gimnasio Y ustedes me van a acompañar en todo el día Aunque no hago nada, pero me van a acompañar en todo el día Intento de ser youtuber Adiós Aproximadamente 10 horas después No quiero ir al gimnasio Y literalmente estoy muriendo del frío porque está haciendo demasiado frío Bueno, recién llevo al gimnasio y la verdad está un poco lleno Ahorita me toca hacer este ejercicio Y le voy a pedir a ella que me grabe Cuando creí haberlo visto todo Sucede esto en el gimnasio Una locura Terminé Terminé Hoy hice piernas y literalmente no aguanto Es una asquerosidad de vlog, ya lo sé Pero entiendo que es la primera vez que hago un vlog así como tal Bueno, el segundo porque el primero fue mi primer día de trabajo Y fue una mierda Pero... ahí vamos Creo que voy a dormir un ratito Un ratito nada más Dos horas después Son las... Dos de la tarde Voy a ir a comer Y después tengo que terminar de hacer producción para mi negocio A despertarnos Yo le acabo de decir a mi amigo que ya estaba llegando a su casa Y obviamente acabo de salir de mi casa Acabo de llegar al restaurante donde vamos a comer pero me da vergüenza grabar así que... Les voy a grabar pequeñas cositas y yo les voy a ir grabando cuando dite esto Lo que va sucediendo en el momento Aquí estamos con un chico de filete con conchas y mariscos Estoy haciendo un vlog porque seguí probando ¡Muy Apple! bueno ya entregamos ahorita unos postres que ella hizo y ahorita me voy a la casa porque tengo que ir con lo del negocio estoy un poquito porque como ya lo vieron estuve tomando con mis amigos no les grabé mucho porque en realidad me da un poco de vergüenza a mí me gustaría haber grabado así como todo un youtube pero sea es súper difícil y súper complicado ahorita yo estoy en casa porque tengo que avanzar con el emprendimiento que tengo el emprendimiento que tengo se trata sobre alitas todo tipo de alitas bueno no todo tipo de alitas sino alitas a la barbeque, barbeque picante, alitas a la maracuyá, salsa acevichada, limón, mango habanero, brunch, ahorita voy a ir a comer así que les voy a grabar un poquito sobre lo que vaya a comer y ahí más o menos les voy a contar sobre todo lo que he hecho en el día, nada, sigamos en el día mucho tiempo más tarde bueno estoy aquí en la casa, estoy sacando pedidos en buenardo estas son mis alitas obviamente estas me las voy a comer yo pequeño emprendimiento que hago con su crema, o sea su salsa ya está la cajita, aquí están las papitas bueno como se pudieron dar cuenta obviamente no estamos en el mismo día ni tampoco en la semana ni en el mismo día ni tampoco en el mismo mes voy a poner en contexto de por qué la verdad dejé de hacer el vídeo y pues la respuesta es clara no sé por qué lo dejé de hacer ni tampoco por qué dejé el vídeo hasta ahí, o sea no entiendo pero hoy estamos para terminarlo así que gracias por ver bueno les voy a contar, ese día no fui a comer, no cené, cené alitos como ya lo vieron después me llegaron más pedidos sacando pedidos, limpiando, ordenando y un poquito pasando la borrachera que tenía porque una vez estaba un poquito pasado de tragos como lo leyeron en el título canción con lazo no sé por qué escribí esto pero bueno nada, gracias por ver este vídeo y esperen el otro porque va a estar interesante no sé qué voy a hacer pero va a estar interesante y no sé cuándo lo vaya a terminar o cuándo lo voy a grabar pero es tan interesante así que nada pues ya este fue el vídeo bye bye